Una de las conferencias más esperadas fue la de Ricardo Benjamín Salinas, presidente de Grupo Salinas, quien habló sobre cómo combatir la pobreza en este país. Aquí le presento la historia. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, estuvo en Ciudad de las Ideas para hablar de la igualdad de oportunidades y cómo combatir la pobreza en México. La riqueza está invertida, está creando empleos, y eso me lleva a la agenda de innovación. Ahí pidió a la sociedad mexicana no satanizar a los inversionistas, ya que solo son creadores de empleo. También se mostró a favor de cambiar la cultura socioeconómica del país. Está claro que estamos mucho mejor en muchos aspectos. Hay que seguir luchando todos los días por salir adelante. Nada va a ser fácil, no nos van a regalar nada. El empresario pidió crear un círculo virtuoso en la economía y descartó que México sea un país para salir huyendo. Así fue como el presidente de Grupo Salinas dio una cátedra de la línea de la riqueza. Con imágenes de Iván Pozos, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.